Nadie Nadie más que tú Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese modo Y eso lo consigues tú Nadie más que tú Haz de ser mi sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Haz de ser mi dueño Nadie más que tú Deja los rencores y vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como desenamorado Amor Amame 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 suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame 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 Como tú sabes amar Amame Amame Yo soy Sharon Y eso lo consigues tú Y eso lo consigues tú Nadie más que tú Haz de ser mi sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Haz de ser mi dueño Nadie más que tú Deja los rencores Deja los rencores y vuelve a mí Y olvide más el pasado Y vivamos esta historia de amor Como desenamorado Como desenamorado Como desenamorado Amor Amame 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 suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame 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 suavecito Amame Amame despacito Amame como solo tú sabes amar